9 personas fueron arrestadas. Eso es lo que sucedía en la jornada del domingo en Potosí. La policía arrestó a 109 personas, entre jóvenes y menores de edad. Los cuales incumplieron la cuarentena total por el coronavirus. La mayoría fueron sorprendidos, consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Todos, excepto los menores, cumplieron un arresto de 8 horas. La cuarentena total es lo que se vive en nuestro país. Han sido arrestadas entre damas y varones, 102 personas. Tenemos 96 varones y 8 mujeres que están en este momento arrestadas, como ustedes pueden ver acá en el comando departamental. Tenemos varias personas que están en estado de edad, como también en personas que están sobrias. ¿Cuál es la sanción que van a cumplir? Como tenemos, las zonas superiores son que cumplan las 8 horas y posteriormente se pueden retirar.